Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, está nubladito, hemos llegado algo tarde, es medio día Medio día con cielo nublado y con marea calmada, 1.4 metros de altura Que es igual a 5 pies de altura, relativamente calmadito, estamos en plena marea baja Estamos esperando a que empiece a hacer el repunte de llena para ir a pescar con señuelo a la playa La otra vez nos picó corvina y lenguado allá en la playa Ahorita lo que queremos es sacar la horna para asegurar la cena y el desayuno de mañana Porque nos vamos a quedar amigos, tres días, tres días nos quedamos Entonces vamos a ver cómo nos va, esperamos que nos vaya bien ¿Te ha picado? ¿Nada? No pica nada amigos Voy a enguarar con todo el muy muy pequeñito que se está saliendo del chinguillo Para que empiece la actividad con fuerza Si, ya dejó de picar Pico un ratito nomás, ahí está, ahí está, está picando, está picando Creo que lo tengo enganchado, ya está, ahora sí Pero es chiquito, mira, hay dos Se salió uno, no No, está grande la lorna ¿Sabes de cuál se ha salido? Del anzuelo grande Estamos pescando con un arriba, el anzuelo número 16 Abajo número 12 Y se ha salido del anzuelo número 12 Empezó la fiesta, empezó la fiesta Ya tenemos cena Tenemos cena Ya amigos, obtuvimos la primera picada La primera captura Estábamos intentando varios minutos y no se daba Y ya, por lo menos ahora sí Aseguramos la cena Pero vamos a pescar más Tenemos que somos tres Yankee, Edward y yo Ahí está Edward sentado Esperando que pique Porque no pica nada No pica nada Que eran las dos únicas lornas Amigos, llevamos un buen rato y nada Nada de nada, amigos, todavía Solo una lorna Que pudieron haber sido dos Traigo una lorna Está saliendo una lorna por hora Pucha, ¿a quién le vas a dar esto? Una hostia Amigos, era una corvinita, miren Chiquitita, chiquitita, chiquitita Chao, corvinita Pensé que ya había asegurado la cena Tendremos que seguir trabajando ¿Qué es? Corvina, ¿no? Miércoles Aseguraste tu cena, Yankee Aseguró ahí una picada más Ven ahí, Yankee sacando la segunda lorna Falta uno nomás, Edward Solo uno Amigos, estamos regresando No hubo mucha actividad Estamos buscando un rato Nomás un par de horas Pero tampoco había actividad Dos lornas Para la cena Queríamos asegurar el desayuno Pero solo vamos a tener cena Esperemos que con señuelo Logre picar siquiera una más Ahora vamos a ir a almorzar Y de ahí a lanzar señuelos Listo amigos, después de almorzar Vamos a continuar Edward ya estaba probando En ese lado de las peñas He tenido que cambiarme de ropa Porque la ropa que tenía puesta Vino un molón y me bañó En el último minuto Antes de salir de las peñas Está ahí secando Espero que seque Porque ni sol hay Son las 3 de la tarde amigos Repunte de llena A esta En esta circunstancia Fue que picó la corbina Y la engó la última vez Esperemos que nos vaya bien Estoy usando la segunda bobina De mi carrete Con un multi 0.26 Porque estamos pescando En un escenario mixto La bobina principal Está con un 0.20 Ante la duda Mejor Un 0.26 Le picó al yanque Le picó al yanque Un lenguadito S9 Es asesinazo Agárralo 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 Nos ganó Lo que me faltaba Con el aire Es el señor El machazo Agárralo Tiene que atar más filo Los dientes De la panza La quería agarrar Al pejerrey ¿No? Esa Está bien Ya se maltrató Ya Tengo algo Agárralo Tengo algo Con la Nibe 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 Flex Con la Nibe 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 Flex ¿Qué es esto? Un criadero De lenguado Esto lo vamos a liberar Lo vamos a liberar Todavía no aprendí Esto es más chiquito Mi chompa Que es muy chiquitito Es Miren amigos Lenguado chiquitito Lenguado chiquitito Ha mordido Miren A la A la Nibe Flex La Importa Nos mira Con una cara De vayas Ni en roca Ni en playa Ni en roca Ni huye ¿Verdad? Vamos a liberarlo 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 Cuando se libera Se libera así De pancita Y se espera Que patalee Se le da ánimos Para que patalee Ahorita nos voltea Eduard Ahorita nos vas a voltear Tú Danos chance Danos chance Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Salto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no se queda Parado Ya se fue Está más vivo Que el Eduard ha picado están agresivos los lenguados dos lenguados han picado de manera consecutiva Yankee lo ha sacado con el Noevi el Noevi de la otra vez yo lo he sacado con la Nive Flex esta chispa pero más que todo le he puesto para buscar a las corbinas que podrían entrar más adentro vamos a seguir amigos Edward nos está dando chance, ahorita nos va a voltear amigos ahora voy a probar este Surinoya que prácticamente es similar al Realis siempre da captura siempre da captura, si ustedes lo ven todo todo medio tela, los colores medios muertitos no sé por qué es efectivo y a veces estos señuelitos que son medios federales son los más efectivos vamos a ver pensé que había picado amigos pero había sido el ave que ha pasado y se había enredado un rato con el multi Edward le picó acá afuera le picó acá afuera grande, grande ve saliendo, ve saliendo en el primer lance con ese Realis amarillo y nos fregó porque es el más grande que nosotros y a ver, no despierten al campeón y a ver, no despierten al campeón acá afuera el Realis amarillo afuera, ¿no? y te dio un salto el lenguaje no, dio un salto, ¿no? justo estaba probando un color diferente miren un amarillo fuerte yo estaba probando un rosado y al final atracó con el amarillo jajaja, lo se ganó jajaja, no se que 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 jajaja, ahí está ahí está ahí está entonces el que ha separado el Yankee para la cena por gusto o sea, a nosotros nos pica los más chiquitos y a ti el más grande qué injusticia amigos, el señor ha sido este Realis, miren como no pica con los colores naturales hay que meter ya colores fuera de lo normal yo estaba metiendo un rosado pero más le gustó el amarillo buen lenguaje, ¿verdad? bien ahí, Eduard algo le ha picado a Eduard, algo le ha picado a Eduard un cangrejo no seas chistoso que picó, picó amigos, vamos a probar pejerrella, a ver si pica algo esperemos que sea lenguado grande y no pequeño si no, se va para la cena Eduard sigue demostrando que es el campeón ha sacado el lenguado más grande aunque yo he sacado una lorna en las peñas jajaja hay algo, amigos hay algo, amigos picó picó, amigos un lenguado lo vamos a llevar para la cena para la cena o para el almuerzo de mañana se va a ir para la cena porque así es el peje, amigos así es el peje efectivo pero asesino amigos va avanzando va avanzando va avanzando la tarde y ya vamos a dar por concluido el día de pesca falta media hora para que se vaya el solcito aunque ¿cuál sol? falta media hora para que se vaya la luz vamos a seguir intentando yo le estoy metiendo peje a ver si cae un lenguadazo porque de que hay lenguado hay lenguada, amigos amigos he cambiado de posición he venido acá una posita pero es una posa bien chatita he lanzado el pejerra y acá se me ha trabado hay harta piedra entonces voy a lanzar este señuelo que es el Sasuke babero tipo Sasuke que es un babero que forma parte del señuelo cuya profundidad es de 80 centímetros y y el nado es este nada más vamos a ver si llama la atención de algún lenguadito que pueda estar por ahí escondido el rey nos ha dado una captura de un lenguadito pero no era lo que estaba buscando no era lo que estaba buscando quería un lenguado más grande por lo menos nos va a servir de escena porque no ha habido lorna esta vez el agua está clarita desde acá puedo ver las peñas que hay ahí abajo pura traba amigos pura traba para venir a pintear pura traba pero de acá suelen sacar chita dicen marea llena vamos a regresar nomás donde edward y yanqui espero que hayan sacado algo porque yo no he sacado nada un lancecito más y nos vamos amigos estamos cocinando un rico sudado con todo lo que hemos pescado el día de hoy miren ahí está falta solo el pescado encima ya edward acaba de hacer el arroz yo voy a hacer el sudado ahí está ya las lornas falta el lenguado muy grande muy grande esta va a caer ¿estás agarrando? si te da pena ya ahora si el hueco se corta se va al suelo no ahí tuvieras puesto encima la que queda? nada no? hay que echar el agua o no? si tendríamos que tapar este sudado pero no hay tapa para hacer maja este lenguado la lorna otra lornita una tapa necesitamos una tapa para esto para que sude solo necesitamos que sude amigos como no había tapa para el sartén le hemos puesto un plato para que vaya sudando para que vaya sudando y ahorita sale el sudado de pescado ahí está amigos el sudado miren ya está ya está listo hoy comemos sudado sudado con esto vamos a quedar tiesos amigos tiesos amigos ahí está el super plato sudadito de lenguado con su lorna lorna Muy bien amigos, así vamos a cenar el día de hoy Nuestro rico sudado de lenguado Con lornas Una mezcla de todo, vamos a dormir bien 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 Para mañana seguir pescando Entonces así termina amigos el video del día de hoy Nos vemos mañana en el siguiente video Nos vemos, chao chao, cuídense cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video